Hola a todos nuestros amigos que nos acompañan en este video Este repaso de su lección de la Escuela Sabática titulado Estudiando Ando El cual corresponde al viernes 25 de marzo Y nos dice estudiar y meditar Después de que descendiera el Espíritu Santo Los queridientes se regocijaban en la dulzura de la comunión con los santos Eran compasivos, considerados, abnegados Dispuestos a hacer cualquier sacrificio por la causa de la verdad En su asociación diaria revelaban el amor que Cristo les había enseñado Por medio de palabras y hechos desinteresados Se esforzaban por despertar ese sentimiento en otros corazones Pero gradualmente sobrevino un cambio Los creyentes comenzaron a buscar defectos en los demás Espaciándose en las equivocaciones y dando lugar a una crítica dura Perdieron de vista al Salvador y su amor Llegaron a ser más estrictos en relación con las ceremonias exteriores Más exactos en la teoría que en la práctica de la fe En su celo por condenar a otros Pasaban por alto sus propios errores Perdieron el amor fraternal que Cristo les había encomendado Y lo más triste de todo era que no se daban cuenta de su pérdida Comprendían que la alegría y el regocijo se retiraba de su vida Y que habiendo excluido el amor de Dios en sus corazones Pronto caminarían en tinieblas Comprendiendo Juan que el amor fraternal iba mermando en la iglesia Se esforzaba por convencer a los creyentes de la necesidad constante de ese amor Sus cartas a las iglesias están llenas de este pensamiento Carísimos, amémonos unos a otros Eso es lo que dice y procura escribir Juan en cada una de sus cartas Cualquiera que ama es nacido a Dios y conoce a Dios El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros Y que Dios envía a su Hijo unigénito para que vivamos por él En esto consiste el amor No que nosotros hayamos amado a Dios Sino que Él nos amó a nosotros Y ha enviado su Hijo en propiciación por nuestros pecados Amados Si Dios así nos ha amado Debemos también nosotros amarnos unos a otros Todo esto lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles En la página 452 y 453 Y les invito a reflexionar sobre la siguiente pregunta La vida cristiana a menudo se considera que es una relación personal e individual Entre Jesús y el creyente Sin embargo, esto es un aspecto de la vida cristiana Entonces, porque es importante recordar que Dios nos está guiando como grupo ¿Cuáles son nuestras responsabilidades en relación con el grupo? ¿Y qué podemos esperar del grupo? ¿Cuáles son las mejores formas de indicar de que el amor fraternal es fuerte en una congregación? ¿Cuál es el verdadero amor fraternal? ¿Cuáles son sus características, causas y resultados? ¿Cómo lo diferenciarías del falso amor fraternal? Amigos, familia, hemos llegado a una conclusión más De esta lección Escuela Sabática Correspondente a este trimestre Específicamente a la lección número 13 Esperando de que pueda ser de gran ayuda y de reflexión para nuestras vidas Dios les bendice ¿Cuáles son sus características, causas y resultados?